Un doctor filipino ha encontrado una cura para la diabetes en solo 5 minutos. Todos sabemos que la diabetes es una enfermedad grave y que tiene consecuencias mortales si no la tratamos adecuadamente. Esta enfermedad está volviéndose más común entre las personas de todas las edades y sexos y lo peor de todo es que si se desarrolla en su organismo, usted tendrá que soportar un tratamiento de por vida. A medida que la enfermedad progresa, puede provocar daño renal, daño a los nervios, amputaciones e incluso la ceguera. Según la Federación Internacional de Diabetes, Filipinas es uno de los puntos calientes de la diabetes emergentes del mundo. A pesar de que ha habido una extensa investigación en un esfuerzo por encontrar una cura para esta enfermedad, todavía no han podido descubrir nada nuevo desde el descubrimiento de la insulina. Sin embargo, el doctor Jaime afirma que ha encontrado la cura para la diabetes y lo único que necesita es 5 minutos para hacerlo. Sobre la base de sus descubrimientos diseñó una receta especial que proporcionará a su cuerpo con los minerales necesarios para combatir la diabetes. ¿Qué necesitas? 12 chiles 2 huevos 1 1⁄2 cucharadita de sal marina Preparativos Lo primero es cortar y moler los chiles. Mezcle los pimientos con los huevos crudos. Añadir 1 1⁄2 cucharadita de sal marina a la mezcla y después tomarla. Si crees que esta información es interesante, compártela con tus amigos de Facebook y Twitter. Dale like al video y suscríbete a nuestro canal. ¡Gracias!